¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en Avatar World. El día de hoy, como pueden ver, primero o segundo video donde ya tenemos nuestra barriguita de embarazo. ¿Y qué creen? Esta barriga pesa muchísimo, así que me agota demasiado muchas cosas que hacemos aquí en casa, como por ejemplo cuidar a Génesis y cargarla. Así que el día de hoy he decidido llevarla a la guardería para que me la cuiden, ya que como les digo me canso muchísimo y aparte quiero que la ayuden a dar sus primeros pasos. ¿Qué les parece si vamos chicos a llevar a la guardería? A ver si los maestros o cuidadores que están ahí pueden ayudarme un poco, ya que yo con esta barriga chicos es muy muy difícil, pero antes me gustaría invitarte a que te suscribas si eres nuevo por aquí en mi canal, me regales un like, activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo esté subiendo un nuevo videíto. No sé si llevarme esta ropa o otra, la verdad es que yo con esta ropa ando muy cómoda. Siento que la demás ropa no es como para ir a donde quiero ir, esta sí. Yo creo que nos vamos a llevar esta y nos vamos a cambiar los zapatitos. Ah, ¿qué zapatos me pueden combinar con esta ropa? Estos podrían ser... Estos tienen rojito. Vale, me llevo estos. Solamente me voy a cambiar, Génesis ya está básicamente lista. Creo que el que falta que se arregle viene siendo Julio. ¿Dónde está? Acá está. Estaba lavándose los dientes ya que hoy no trabaja y pues ha decidido acompañarme también a ir a donde vamos a ir, ¿vale? Así que se va a cambiar de ropa por acá junto con este pantalón. Muy bien, listo. Ya tiene su ropa puesta. Le faltarían los zapatos. Vamos a ponérselo con estos. Listos. Uy, aunque con estos... Vale. Mejor con esos. Yo creo que ya estamos listos. Julio no estaba muy convencido. Me ha dicho, no, claro, que yo lo voy a enseñar a caminar, pero es que no, 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 no. Tengo miedo que se le vaya a caer la beba. Así mejor la llevamos nosotros. ¡Ey! Pero te faltan los zapatos. Listo, listo. Ya tiene sus zapatitos y se mira muy mona. Así que, por favor, ayúdame, Julio. Toma, porque... Ay, estoy muy agotada, chicos. En serio. Esta barriga es muy, muy pesada. La verdad es que ya quisiera que naciera el nuevo bebé y a la vez no, porque creo que va a ser más difícil cuidar a dos niños. Pero bueno, vámonos. Vámonos a la guardería. Hemos llegado por fin. Ay, no sé. Siento mucha cosa dejar a Génesis por aquí. Es su primer día de guardería. Hola. Muy buenas tardes. Bienvenida a la guardería Arcoiris. Hola. Buenas tardes. Traigo a mi bebé, bueno, a mi niña, para ver si, por favor, me la ayudan a caminar y me la cuidan un poco. Por supuesto, por supuesto. Esta es la mejor guardería. Venga, pequeña. Ven a mis brazos. Ay, mejor hay que llevarnos la casa, Carola. No tengo confianza de dejarla aquí. No sé si la vayan a cuidar bien. Ay, Julio. En este lugar los cuidan súper, súper bien. Por algo es una guardería. Mira, este pequeño es más bebé que Génesis y lo están cuidando súper bien. Señor, no se preocupe. Incluso tenemos cámaras en toda la guardería. Así que cualquier cosa, nosotros tenemos como comprobarle qué ha sucedido. No se preocupe. Y yo soy experta en enseñarlos a caminar. Le apuesto que el día de hoy mismo camina. ¿Hoy mismo? ¿Tan rápido? ¿No se tomaría varios días? No, 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 no. Yo soy la mejor, le digo. Dame esa niña. Oh, tome. Muy bien. No se preocupe. Yo la voy a cuidar. Pueden irse a casa. Ay, pero no podría yo quedarme a estar viendo que cómo la enseñan. Es que nunca la he dejado con nadie más que no seamos nosotros. No. Si usted se queda aquí, seguramente la bebé va a llorar. Mire, mire, ya está llorando. Es que quiere irse con ustedes. Oh, no, bebé, no llores. Ay, ay. Cuidado, los lentes. Es mejor que se vayan a casa para yo poder trabajar con ella. No se preocupe. Es solamente el inicio. Ahorita la voy a contentar y nos vamos a poner a jugar con ella para que no los extrañe. No se preocupe. Ay, está bien, está bien. Vámonos, Julio. Antes de que la niña llore más. No lo sé, Julio. Me da mucho pendiente dejar a la niña allá. Ay, que te lo he dicho, Carola. No la dejes. Yo te iba a ayudar a hacerlo, pero eres muy terca. En fin, ahora no queda más que esperar a que sean las doce de mediodía una para ir por ella. Sí, aparte la dejan salir muy tarde. ¿Qué voy a hacer en tanto tiempo sin mi hija? No lo sé. Hay que prepararle algo sorpresa. Ah, ya lo sé. ¿Por qué no le preparamos su fiesta? Tienes razón. Tenemos que hacer la lista de invitados y todo porque ya pronto viene el cumpleaños de Génesis. Claro, claro, claro. Hay que prepararle su fiesta de cumpleaños. Sí, 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 sí. Vamos, vamos. A ver, ¿cómo vamos a hacerle su fiesta? No lo sé. Me gustaría de algún personaje. ¿Personaje? ¿Pero cómo de qué? No sé qué. No se me ocurre nada. No lo sé. A mí tampoco, la verdad. A ver, voy a tomar esto por acá, ¿vale? Y voy a hacer unas notas. Vamos a anotar lo que necesitamos para la fiesta, como por ejemplo, pastel, comida. ¡Ay, no! Julia ya se ha quedado dormido. Pero qué flojo, en serio. ¿Y ahora? ¡Ay! He sacado esto. Y ahora, pues me queda a mí hacer la fiesta sola. Ay, pero mi hija, ¿qué estará haciendo? ¡Oh, perfecto! Tus padres estarán orgullosos de lo que hemos logrado, Génesis. Eres la niña más inteligente. Aprendes muy, muy rápido. ¡Me encanta muchísimo! Eres una niña muy buena. Bueno, Julia ya se ha quedado dormido. Y es que a mí me da hambre cada cinco minutos. Tengo que estar come y come. ¡Ay, qué delicioso que está esto! También quiero tomarme un cafecito helado. Y por qué no las sobras del otro día. Que el otro día me ha sobrado esto. Vamos a meterlo un poquito al horno, ¿vale? Y lo calentamos un poquitín por aquí. Y ahora sí. ¡Uy! ¡Uy! Parece que se está quemando. Vamos a sacarlo. Y vamos a... ¡Uy! A comerlos. ¡Ay, qué rico sushi! ¡Ay, qué re delicioso huele! Pero creo yo que ya es hora de ir por Génesis. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? A ver, a ver. ¿Dónde está mi iPad? Acá está. Son aproximadamente las doce y media. Vale. Julio, vámonos. Julio, vamos por la niña. ¡Ah! Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¡Oh! Sí, pastel. Piñata. Mesas. Invitados. Ya no te estoy hablando de la fiesta, Julio. Te digo que vayamos por la bebé, por Génesis a la guardería. Cierto, cierto. ¡Mi hija! ¡Vámonos! ¡Ay, qué bueno que ya hemos llegado! ¿Dónde está mi hija? Ya la extraño mucho. Eh, no lo sé. No la miro por ningún lado, ni a ella ni a la maestra. Pues entonces vamos a entrar. Ah, disculpen. ¿Dónde se encuentra Génesis? Ah, ¿Génesis es su hija? Sí, 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 sí. Uy, es una niña muy inteligente. Les va a encantar lo que ha aprendido el día de hoy. Ahí está más adelante. Avancen. Muchas gracias. Pues, ¿qué ha aprendido? Hola, aquí está mi niña. Eh, ¿qué es lo que ha aprendido? Dicen por ahí. Ay, señora, le va a encantar. Vamos, Génesis, hazlo. A ver, a ver, a ver. Quiero ver qué es. ¿Qué? ¿Qué es lo que has aprendido? ¡Oh! 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 No te rindas, no te rindas. Vamos de nuevo. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡Uy, va, 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 va! ¡Uy! Se volvió a caer. Bueno, ¡ay! ¡Ah! No puedo creer que esté parada y vaya a dar sus primeros pasitos. ¡Mira! ¡Mira! Ha aprendido tan rápido en su primer día de guardería. ¡Qué bonito! ¡Mira! Ahora ella camina y todo. Se cae un poco, obviamente, pero se vuelve a levantar. ¡Ay, qué bonito! No puedo creerlo. Muchísimas gracias. No se preocupe. No olvide traerla más seguido para que siga aprendiendo cosas nuevas. ¡Claro que sí! Luego la traigo. Venga. ¡Qué orgullosa estoy de ti! No puedo creer que Génesis ya camine. No, ni yo, ni yo. Es algo muy, muy bonito. ¡Mira! Ahora está de pie. Es algo que no hacía antes. ¡Uy! Y ahora toma sus cosas ella sola y está caminando. ¡Qué emoción! ¡Me encanta! Sí, sí. Y eso es bueno porque así va a aprovechar más su fiesta de cumpleaños. Y que sí, sí, que sí. Ya quiero que sea su fiesta. Deja tu like si quieres que ya sea la fiesta de cumpleaños de Génesis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!